Sábado de la 34 semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente Y aquel día los sorprenda desprevenidos Porque caerán de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Pelen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder Y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Última recomendación de Jesús en su discurso escatológico Último consejo del año litúrgico Que ensalzará con los primeros del Adviento Dice estén siempre despiertos para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente Ante los acontecimientos finales Jesús advierte acerca de la necesidad De estar atentos y mantenerse despiertos Para que el Hijo del Hombre y estos acontecimientos Que llegarán de improviso No encuentren a los discípulos desprevenidos Por esta razón el discurso de Jesús insiste en la vigilancia permanente La que tiene un propósito que el corazón del discípulo Órgano propio de la comprensión y del discernimiento No se embote con los vicios del que ha perdido toda esperanza Viviendo como si el Señor no fuera a venir La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza Por eso la invitación de Jesús a la vigilancia Se convierte en invitación a la oración de corazón Intensa y frecuente Dice para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder La consigna final es corta y expresiva Y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Lo último que Jesús les dice a sus discípulos Y a quienes creen en lo que Él dijo Es que cuiden con vigilancia y oración Para que no se les embote la mente Propiamente lo que dice Jesús es lo que no deja Que se les opriman o se les sobrecarga los corazones Todos en efecto tenemos el peligro de pasar por situaciones O lo que es peor, orientar nuestra vida De forma que el corazón se embote Y cuando el corazón se embota Con ello la mente se incapacita para ver lo que realmente nos ocurre Nada influye tanto en la mente como los afectos Y sentimientos que ocupan y cargan el corazón Cada ser humano es lo que son sus afectos La afectividad es la fuerza interior que dirige nuestras vidas Pero Jesús dice más Lo que embota el corazón y la mente Es la postura, la opción fundamental Del que solo piense en sí En su propio bienestar Y disfrute de la vida De los placeres y del dinero Que los puede costear De sobra sabemos que eso Nos incapacite para vernos por dentro Y para ver lo que realmente nos conviene De eso es lo de lo que Jesús Nos previene Porque un individuo que va así por la vida Es un peligro para sí mismo Y para todo el que él roce con él Si Jesús dice esto No es para amargarnos la vida Ni para reprimir lo que nos hace felices El problema está en distinguir con cuidado Que una cosa es la diversión Y otra cosa es la fiesta En la fiesta compartimos la fiesta Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software De tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Felicidad En la diversión alimentamos el burgo egoísmo Del que solo piensa en sí Y eso es lo que embota el corazón y la mente Y lo que nos impide ver lo que realmente ocurre en la vida En el mundo, en la sociedad y en la iglesia De ahí la importancia que tienen estas palabras de Jesús Al cerrar el año litúrgico Todos necesitamos un despertador Porque tendemos a dormirnos Y caer en la pereza Bloqueados por las preocupaciones de esta vida Y no tenemos siempre desplegado la antena Hacia los valores del Espíritu Estar en pie ante Cristo Es estar en vela Y en actitud de oración Mientras caminamos por este mundo Y vamos realizando las mil tareas Que nos encomiendan la vida No importa si la venida gloriosa de Jesús Está próxima o no Para cada uno está siempre próxima Tanto pensando en nuestra muerte Como si su venida diaria En nuestra existencia En los sacramentos En la Eucaristía En la oración En la persona del prójimo En los pequeños o grandes hechos de la vida Es cuestionable ver Cómo muchos hermanos Se van quedando en el camino Y cómo sus vidas se van destrozando Su fe deteriorando de suerte Que cualquier problema en la vida Se convierte en una verdadera tragedia Esto es porque no hay oración La mayoría de los cristianos ya no oran Algunos solo rezan Un Padre Nuestro Un Ave María Por las mañanas O por las noches San Pedro de Alcántara decía Un buen cristiano Debe orar al menos dos horas diarias Una persona que no tiene Al menos una hora de oración diaria No verá progresos sólidos En su vida Y además estará siempre A merced de su pecado Al inicio de nuestro año litúrgico Organicemos nuestra vida Para tener un poco más De oración cada día Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Hijo Una de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones